Había un montón de caminos, pero nosotros siempre nos mantuvimos en el nuestro, el que nosotros queríamos y el que nos hacía más felices. Faltaba jugarte, jugarte en un movimiento, jugarte, no te voy a decir la vida, pero sin miedo a equivocarte. Somos uno, somos un equipo y si uno se cae el otro lo sostiene, es así. Siempre nos elegimos, es mi compañero de vida y de baile, es muy fuerte para mí. ¡Gracias! 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 Los Tochis, ¿qué significa los Tochis? La puta madre, siempre me preguntan los mismos. Está bueno, ojalá que se vean todo el mundo. Es que no lo preguntan nunca más. Es como un apodo que nosotros nos pusimos el uno al otro cuando empezamos a ser novios. Como empezó como un poco en broma, así en chiste, y bueno, como uno le puede decir bichi, bicho, amor, qué sé yo. Bueno, nosotros empezamos Toti. En realidad al principio, que esto no sé si tiene mucho que ver, es un poco largo. Ah, Toti, claro, Toti. Bueno, entonces entre nosotros siempre nos dijimos Toti, en vez de decir Cristian, Virginia, Toti. Pero bueno, la gente igualmente nos seguía llamando Virginia, Cristian, sobre todo en el ambiente del tango, nuestros compañeros, nuestros profes. Pero trabajando en una casa de tango, nuestra primera experiencia, en la casa de Piazola Tango. Sí. Piazola Tango. ¿De qué estamos hablando? Galería en Florida. En el 2004, 2004. Sí. Bueno, trabajando ahí, la coreógrafa del espectáculo era Milena Plebs. Sí. Bueno, nosotros trabajando en los camarines, nos decían, nos seguíamos llamando Toti el uno al otro. Y ella en un break, digamos, entre un tema y otro, que teníamos que salir a bailar, en una charla, bueno, estábamos los dos y nos dice, le pregunta a él, dice, pero vos sos Toti, le pregunta, ¿no, Cristian? Sí, soy Toti. Y a mí me dice, ¿y vos sos Toti también? Sí, yo también soy Toti. Ah, entonces son los Toti. Y ahí, digamos, ella puso el nombre, los Toti, y ahí, digamos, todos nuestros compañeros, la gente que nos conocía de Piazola Tango, nos empezó a decir Toti, como que quedó ya ese apodo para los dos. Sí. Y de ahí empezó a trascender, digamos, afuera, ¿no? Mucha gente empezó a conocernos como los Toti, no sabíamos, no sabían que nos llamábamos Virginia y Cristian. Así que, bueno, ahí, digamos, arrancó el nombre. O sea, ¿qué era culpable? Fue Milena. Fue Milena. Milena. Nosotros honrados, obviamente. Sí, sí. Y arranquemos, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Qué es lo que se acuerdan de cuando empezaron a bailar y que les quedó como un hilo conductor? O sea, ¿no? O sea, del principio, ¿qué es lo que quedó de cuando no sabían bailar nada? Y, después, ¿cómo caracterizarían el estilo de ustedes en términos musicales? ¿No es cierto? El estilo de ustedes desde el punto de vista musical. Bueno, esas son las dos. Dale. ¿Me repetís la pregunta? Casi que empezamos como cómo se conocieron y cómo arrancan a bailar juntos. Claro. ¿Y si queda algo de eso ahora, por ejemplo? Yo la veía pasar siempre por la puerta de casa. Yo salía de trabajar siempre y me gustaba ir a la puerta. ¿Y qué trabajabas vos? Carpintero de aluminio. También. Hacía aberturas, ventanas, puertas. Y siempre la veía pasar por la puerta de casa y me llamaba la atención porque caminaba con los pincitos abiertos y la colita del pelo le hacía así. Y me gustó, la veía pasar y me gustaba la morocha. Y decía, ¿dónde irá esta piba, no? Y, bueno, resulta que un día estaba en la puerta de casa yo y me encuentro con un maestro de tango que es Mario Cornicien, que era vecino del barrio. Y me dice, flaco, ¿no querés venir a una clase de tango? Que siempre le faltan hombres. Y, bueno, en ese momento no fui porque no me interesó mucho, pero un día me acuerdo que estaba aburrido y me acordé de este muchacho y de la clase de tango y fui. No había nadie, estaba solamente ella y Mario. Estaban justo practicando. Entonces, claro, cuando entro me impactó la imagen doblemente porque estaba la morocha que veía pasar y encima estaba viendo bailar tango y no me olvido más de esa imagen que ahí fue donde flasheé con el tango y con la morocha. O sea, bueno, empecé a tomar clases y ahí la conocí. O sea, cuando nos conocimos, obviamente bailábamos muy poco, él un poco menos que yo, yo bailaba un poquito más. Bastante, menos. Pero desde que empezamos juntos siempre nos motivó mucho el hecho de aprender, ¿no? De estar siempre buscando, aprendiendo, practicando, ¿no? Un poco por el gusto de bailar, ¿no? Cuando uno arranca, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Con el tango es como que se vuelve un vicio, ¿no? De alguna forma. Que uno no puede dejar de bailar, quiere bailar todo el tiempo, todos los días. Y nosotros teníamos mucho eso al principio, de estar horas practicando, ensayando y sin ser profesionales. Porque en ese momento creo que ninguno de los dos hubiera pensado que el día de hoy vamos a estar trabajando de esto. Y para nosotros el tango era un hobby. O sea, nunca lo pensamos, lo planteamos como algo, digamos, profesional, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser un hobby? Nunca. ¿Cuándo pasó a hacer una profesión además de hobby? No, en serio. ¿Cuándo pasa? Cuando decís, primero hay dos partes, porque yo creo que cuando un hombre empieza con una mujer que ya baila, el hombre le cuesta un poquito más al principio, ¿no? A mí fue terrible. Esa experiencia me parece que es interesante también para los hombres. Sí, depende de cada uno también. Yo lo viví como algo laburada hasta alcanzarla, ¿no? Quería lograr, yo por ejemplo la veía, yo conmigo bailaba y yo cada dos pasos frenaba, Uy, perdón, me equivoqué, pam, la pisaba y después la sacaba a bailar otro flaco y la veía ya ahí con la carita disfrutando en ese abrazo y digo, no, flaco, no. O sea, no quería que disfrute con el flaco, quería que disfrute conmigo, entonces me rompí el alma para alcanzarla de alguna manera. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te rompías el alma? Y practicando todo. Yo, mirá, nos compramos la JBC, la camarita, ya de entrada nos filmábamos, hay videos, nosotros teníamos, mi viejo tenía arriba del negocio donde yo trabajaba, como un depósito que estaba pelado, no tenía nada. Entonces, con ella íbamos, lo primero que hice, compré madera y armé una pista, ¿no? Y entonces íbamos a ir a ensayar después del laburo, nos quedamos y como nos quedábamos tanto tiempo y se hacía de noche, después dijimos, Tota, vamos a comprar un colchoncito. Nosotros teníamos la pista y un colchón. ¿Cómo se iba a eso? Claro, y la cámara. Pista, colchón, cámara, bueno, mate. Y bueno, entonces de a poco nos íbamos quedando a dormir a veces porque nos quedábamos hasta muy tarde. Hay videos que se ve que estamos nosotros ensayando y se ven por la ventana que es de día y que después es de noche y que después es de día de vuelta. Y nosotros estábamos... Eramos unos obsesivos. Sí, sí. Sí, sí. Pero bien, obsesivo bien, no hay que... O sea, lo disfrutábamos, pero digo que era, nos ensayábamos, que bueno, para nosotros era practicar, ¿no? Practicábamos solo por el placer de bailar y de mejorar y de bailar cada vez mejor de nosotros también. Sentirnos cada vez mejor bailando, ¿no? En nuestra pareja, ¿no? En el abrazo y qué sé yo. Pero sin ser profesionales. O sea que ya, digamos, yo creo que de entrada como que los dos tuvimos como... Es, digamos, eso, ¿no? Del hecho de querer practicar, mejorar. Todavía igual no sabemos lo que era bailar bien, ni cómo apuntar a ser un buen bailarín, digamos. O sea, porque en esos videos yo me acuerdo que él lo que hacía era un desastre. Si lo miro con los ojos de hoy, era bastante... ¿Y qué es ser un buen bailarín? Bueno, qué buena pregunta. Gracias, Tati. Sí. Y, por ejemplo, bueno, porque bailarín, milonguero... Vos dijiste, buen bailarín. Sí, bueno, está ligado. ¿Qué es ser un buen milonguero? ¿Por qué? Depende para cada uno también. Para mí. Bailarín, sí. Y es muy personal. Yo, por ejemplo, a mí lo que otro lo aprendía muy rápido, yo lo aprendía por ahí en cinco días. Lo que uno lo aprendía en una hora, yo lo aprendía en cinco días porque el más mínimo movimiento no me da lo mismo hacerlo de cualquier manera. Entonces, a mí lo que me preocupaba era que además de sentirnos bien y de poder disfrutar del baile, que se vea bien. Y no por ir afuera, sino por yo sentirme que los pies juntos son pies juntos, ¿no? A mí no me da lo mismo poner el pie así, medio separadito, que el pie junto. Y, bueno, para mí ser un buen bailarín tiene que ver con poder lograr esa parte de estética, técnica, que te permite, a su vez, lograr una armonía en el baile y poder disfrutar juntos del baile. Después, es cuestión de gustos. Yo, por ahí, para mí soy un buen bailarín y para otros soy un desastre. ¿Pero pasa por una cuestión técnica, pregunto? Sí, tiene que ver la técnica para mí. ¿Sí? Sí. O sea, que un buen bailarín tiene que tener una técnica... Pero, pará, pará, porque depende. Ahora una chica te puede decir, en la milonga yo bailé con este pibe y se siente hermoso. Bueno, de alguna manera es un buen bailarín porque sabe hacer sentir bien a la mujer. ¿Sería un buen bailarín o un buen milonguero? Un buen milonguero. Claro, pero lo que pasa es que... Sí. Lo que pasa es que... Bailarín, milonguero... Sí, milonguero, bailarín. La técnica, igual, no tiene que ver con la estética, ¿no? Porque la estética... Cada uno, como todo en la vida, ¿no? Cada uno puede buscar la estética que le guste. Capaz que la estética que nos gusta a nosotros no es la misma que le gusta a otros bailarines, otra pareja. Y, tal vez, técnicamente, las dos parejas pueden ser buenas, pero con una búsqueda estética diferente. Entonces, la técnica, yo creo que para ser buen bailarín es importante la técnica. Aunque uno no sea consciente de la técnica que está aplicando, ¿no? Porque nosotros, por ahí, nuestro rol de maestro, que nuestra profesión también desembocó por ahí, hace que, tal vez, hayamos analizado bastante, tengamos un análisis de lo que nosotros hacemos para poder transmitirlo. Hay gente que, tal vez, no es maestra, no es docente y no necesita hacer ese trabajo. Lo que pasa es que cuando uno llega a bailar, uno no es preso de la técnica. Después, con el tiempo, uno entiende que, a veces, la técnica es para poder, digamos, no sé, transmitir todo lo que uno quiere, ¿no? Es como una herramienta para llegar a transmitir y a sentir lo que uno quiere sentir. En realidad, lo que estarías diciendo es que la técnica te permite la libertad de sentir. Exacto. Seguramente, claro. Es eso. O sea, ser buen bailarín te convierte en un buen maestro. No. No. Ahí va. Para nada. ¿Qué es? ¿Qué sería para usted ser un buen maestro? O para ser un maestro. Digo, porque ahora mismo se da mucho la situación, tanto en Europa como en Argentina, en Estados Unidos, que hay gente que tiene un recorrido corto en aprendizaje, me refiero, que toma tres, cuatro clases, que tiene habilidades y ya se pone a dar clase. Sí. ¿Qué hace que uno sea maestro o no? Yo creo que igual puede haber una persona que no tiene tanto recorrido como docente, que puede tener el talento de poder transmitir y llegar con su mensaje a otras personas. Pero igual, así todo, creo que un maestro, primero, aprende con la experiencia, porque nosotros damos las mismas clases hoy que hace 12 años. La experiencia y el recorrido te lleva a darte cuenta por dónde llegar mejor a un resultado. Ahora, nosotros transmitimos y enseñamos lo que nosotros hacemos que es lo que sabemos hacer. No nos metemos en terrenos que no son los nuestros ni dominamos. Dentro de lo que nosotros hacemos, no hay pregunta que no te pueda responder. O sea, nosotros tenemos muy estudiado, pero no es que nos pusimos serios, se fue dando. Cada ejercicio que pensamos y todo está basado en el análisis y la decodificación de lo que nosotros empleamos técnicamente para poder hacer lo que hacemos. Y bueno, hay que ser un buen maestro. Y entonces, ligando con eso, con el maestro, porque me interesa el tema de los maestros en este momento. Cuando te planteas una clase, que es decir, vas a transmitirle lo que vos sabés desde ese proceso de decodificación. A nivel de laburo, después de decir, necesito los ingresos para vivir, vos le das al alumno lo que el alumno te pide o lo que necesita. Nosotros tratamos de darle al alumno lo que necesita. Pero a veces, en algún momento, tenés que combinar también. Porque tampoco podés hacer que el alumno se frustre, ¿no? Digamos, hay etapas para todos. Hay momentos que tal vez uno no está capacitado para entender ciertas cosas que llegan con el tiempo. Entonces, la información tiene que entrar de a poco. Y también reconocer a esa persona hasta dónde le podés... Cómo está preparada para recibir una crítica o no. A veces hay gente que no resiste una corrección. Entonces, vas una vez a corregir, dos veces a corregir. Si vos te das cuenta que no acepta una corrección por orgullo, por lo que sea. Y bueno, es distinto al que está abierto a recibir. Y entonces podés actuar de otra manera y podés ir por el lado que a vos te gusta ir. Y, no sé, a ver, nosotros tratamos de, hoy en día y desde hace ya un tiempo, más allá de que somos bailarines que hacemos figuras, que nos gusta un poco la verdura, ¿no? La fantasía y todo. No nos olvidamos de la conexión y la sensación. Nosotros lo que disfrutamos del baile, más allá de las excepciones cuando mirongueamos, es de la sensación del baile, de la armonía, de los cuerpos en movimiento, en conexión con la música. Ese placer. Entonces, desde el momento que fue después de bastante tiempo de ya yo creyendo que bailábamos bien, porque técnicamente estaba todo muy bien, en forma estaba todo muy bien. Pero hubo un momento donde empezamos a descubrir esa sensación y desde ese momento yo se lo quiero transmitir a todo el mundo. Entonces, nosotros es muy raro que hagamos clases de secuencias. Hasta para que seremos egoístas, a veces podés decir, lo que vos haces un montón de secuencias, pero acá no enseñás ninguna. Porque en realidad lo que nos importa es que la gente sepa lo que se está perdiendo cuando en la milonga lo único que le está preocupando es hacer un paso y no disfrutar del abrazo y de la calidad del movimiento. Entonces, como para mí es tan importante, le trato de poner énfasis a eso. Entonces, nuestras clases van por ese lado. Sin embargo, generalmente nosotros no tenemos alumnos que se parezcan a nosotros. ¿Entendés? No. No, la verdad que no. Creo que no. ¿Tenés alguno? Decime, puede ser. No, no. Yo pienso más en el... Ya que estamos hablando de maestros, vamos a hablar del linaje, de los totes. Porque si uno entiende de dónde vienen, ahí sí que se da cuenta de que hay... Un sello. Un sello, sí. Me empezaron con Mario Burnisen. Claro, Mario fue, en realidad, mi primer profesor fue... Espera, mira que volvemos atrás y... Sí, el señor Juan Carlos Cope fue mi primer profesor. Mi primer profesor, él no me conoce igual. Porque cuando fui, obviamente había muchísima gente, yo recién empezaba, estaba en la clase de principiantes, y ahí fue cuando arranqué con el tango, porque yo lo busqué, yo quería ir a aprender tango, vi un cartel que decía Juan Carlos Cope, secuela de tango, y fui. Y ahí estuve tres meses, después él se fue de gira, se cortaba la clase, y ahí fue que me recomendaron a Mario, que era un profesor que estaba bastante cerca de mi casa, y, digamos, seguí con él, ¿no? Seguí tomando clases con él, y bueno, con él estuve un tiempo también, que la verdad que me enseñó un montón, porque fue, digamos, en mis comienzos, o sea que, digamos, toda la base cuando uno empieza con el tango, que aprende un poco la forma y el abrazo, bueno, todo eso lo aprendí con él, y ahí fue donde lo conocí a Cristian, en lo de Mario. Claro. ¿Y de Mario? ¿Y de Mario? Pero entonces yo me veo obligado, toqué el micrófono, me veo obligado también a contar, yo estudié a teatro, ahí cerquita de Córdoba y Canin, con Cristina Banea, la voy a nombrar, una ídola, y ahí estudié a Chicho también. Entonces, en realidad, cuando el primero que tomé clase fue con Chicho, con Mariano Chicho Frumoli, que éramos compañeros de teatro. Él ahí es donde él arranca a dar clases de tango. Entonces, como yo estaba estudiando teatro ahí, estaba abierto a experimentar cosas nuevas, me mandé a la clase. Y fue la primera persona también que me llevó una milonga, Chicho, que un día estábamos en el café, me dice, me voy a una milonga, ¿querés venir? Le digo, no, ¿para qué? Y cuando fui, que fuimos a la viruta cuando estaba en Oro, me volví loco, porque era increíble, un flash fue. No podía creer lo que estaba, porque aparte, como estaba estudiando teatro, no podía evitar ver personajes en la gente, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo estaba estudiando a la gente y viendo. Y tenías, de repente, a Altano con sus camisas. Sí, me acuerdo. Estaba Miguel con una camisa, creo que era de Versace para mí, la barra Miguel Ángel Soto. Miguel Ángel Soto. Estaban los hermanos misé, que todavía eran bastante chicos. Sí, chiquitos. Todos con trajecitos, peinaditos, de repente estaba Chicho y estaba el negro copelo. Y para mí eran todos personajes recontra pintorescos y estaba lleno de colores el lugar. Y la música y todo. Entonces me quedó una imagen como muy impactante. Fuerte. Muy fuerte. Y que viene acompañado de música, viene acompañado de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me provocó una curiosidad increíble. Y bueno, así fue que fue mi primer contacto. Después, ahí sí que nos conocimos en lo de Mario, tomamos algunas clases. Mario era muy buen maestro, aparte de un tango muy auténtico, muy tradicional. Y de un abrazo muy sincero. Que sigue, Mario. Sí, sigue en Italia. En Italia, ahora sí. Mario nos lleva un lunes a Canin, que los voy a llevar a unos maestros que son buenísimos. Nosotros ya lo habíamos visto en video. En video. Y nos había encantado. Nos sorprendimos cuando nos lleva a ese lugar, que eran los pibes que vimos en un video que dijimos, esto es tango, loco. Eran Gabriel Anjena, te la hagamos. Una clase con muchísima gente. Y bueno, empezamos con ellos las clases, nos encantó. No era fácil porque era como casi empezar de cero. No empezar de cero, pero era como... Sí, peor que empezar de cero. Empezar a modificar un montón de cosas que nosotros traíamos de antes. Bueno, a mí, todo lo que creía que sabía, lo tuve que dejar a un lado y empezar de cero. Literal. Pero bueno... Yo sí que veo ese sellito, esa cosita, Angeo Gámez. Sí, porque... La verdad es que, digamos, de nuestra formación y de nuestra técnica fueron nuestros maestros. Ellos fueron nuestros maestros, los que nos llevaron a estar hoy acá. Y fueron muchos años también de aprender con ellos, mucho tiempo. Porque no era algo que en dos meses, tres meses, más o menos lo agarraba. No. Era estar estudiando mucho tiempo, muchas horas, cosas muy técnicas también, precisas. Supilezas. Pero... Más allá, bueno, digamos, de la parte técnica, estética, de todo lo que nos transmitían, lo que yo siempre rescato también de esas clases es que ellos nos hacían conocer la historia del tango, ¿no? Estás emocionando. No, no, estoy bien. No, porque a veces si uno va a un profesor donde eso no se lo transmite, digamos, o alguien que recién empieza, tal vez es muy difícil llegar a esa información. Más ahora, cuanto más tiempo pasa, ¿no? Claro. Pero en ese momento donde ya había, digamos, milongueros o grandes milongueros que ya no estaban, que habían fallecido... Algunos todavía estaban, otros ya no estaban. Entonces, si alguien no te lo transmite, si alguien no te lo sabe enseñar, mostrar, conocer, es difícil que accedas a eso. Entonces, ellos siempre, siempre, todo el tiempo nos mostraban o nos nombraban de lo que hacían los viejos milongueros, nos mandaban a tomar clases con... Dicen, aprovechen ahora, vayan a tomar clases, no se lo pierdan. Y en ese sentido que creo que fue algo único que nosotros nos llevamos de ellos. Claro. Aparte de que invitaban a los milongueros que en ese momento estaban vivos a participar de la clase y de repente teníamos a los Cieri tirándonos un paso. Sí. O sea, a petaca. Entonces, nos hizo tomar ese gustito. Bueno, igual nuestro tango tuvimos la suerte de que los dos nos gustaban las mismas cosas, por eso los elegimos como maestros, porque cuando lo vimos bailar por primera vez y fuimos a las clases, no entendíamos bien qué era, pero había algo que era por ahí, ¿no? Claro. Y además ahí se aprendía mucho mirando, ¿sí? Sí, había que ser buen alumno. No solo tener un buen maestro, había que ser buen alumno, prestar atención, estudiar durante la semana. Bueno, yo, para mí, nunca agarraba las cosas de primera. Yo tenía que tomarme toda una semana y al lunes siguiente en la clase iba, profe, mire, lo estuve practicando y se lo mostraba, ¿me sale ahora? Pero había menos. Chicos, ¿alguna preguntita? Mira que yo sigo. Los viejos milongueros cada uno tenía su propio estilo. Bailaba en forma diferente. Ustedes creo que sean también una pareja profesional que tiene su propio estilo, como mucho de su etá, de su época. Sí. Ahora, ¿por qué los chicos de 20, aunque sean profesionales, bailan casi siempre todos iguales? Bueno, un poco debe tener que ver también que los tiempos cambiaron y sobre todo el acceso a la información, ¿no? De poder tener al alcance un video enseguida, al mismo momento que bailaste ya está el video. Y, bueno, la posibilidad de poder copiar nosotros antes para conseguir un material de alguien si querías. Y era casi imposible en nuestra época. ¿Era imposible? Porque estamos hablando del 96, del 2000. Sí, pero no había. Era muy difícil. Era muy difícil. Había poca gente que tenía material. O sea, en su momento Raúl Bravo tenía mucho material. El Toto tenía mucho. El Toto. De filmico, ¿no? Sí. Y hoy también, un poco, hay como una cosa, una cuestión de aprender para ser maestro, aprender para ser bailarín, para viajar. O sea, que en el momento que se comercializa el tango ahí es donde se pierde. Yo creo que sí. Y tiene que ver. Para mí tiene que ver. Sí. Yo creo que sí. Tiene que ver porque, por eso digo, nosotros al principio, por eso digo, ensayamos como profesionales, pero no era nuestro objetivo. No cobramos un peso. Ni dar clases, ni hacer una exhibición, ni viajar por el mundo, nada de eso. Nunca nos hubiéramos imaginado. Ni siquiera subirnos a un escenario. Pero lo hacíamos igual por el gusto de hacerlo, por el placer. Eso es como que se nos fue dando, nos fue llevando. No sé, empezamos a dar la primera clase de reemplazo. Después nos llamaban para hacer una exhibición y empezamos a conocer gente. Es como que nos fue llevando el camino, pero nos fue una búsqueda desde el principio. Sí. Y te digo más. Por ejemplo, si hay gente que te decía, che, pero empezá a dar, presentate en algún espectáculo. No, pará. ¿Sabés lo que me falta para entrar a un espectáculo? O sea, nosotros... Che, hay una clase de técnica de salta. Y digo, no, ¿por qué me voy a poner a saltar si todavía no sé caminar? ¿Entendés? O sea, como que creo que vamos más paso a paso, ¿no? Sin esa ansiedad de querer llegar a... Claro, ahora por ahí se busca un resultado como más inmediato, ¿no? Entonces, por ahí copian una forma que piensan que va a ser exitosa o que la gente va a probar. Entonces, como que van todos para un lado y después cambian, van todos para el otro. Para... Sí, para de alguna manera tal vez obtener un reconocimiento. Claro. Cuando nosotros empezamos, y por eso hablamos de la gente por ahí de nuestra camada o de nuestra época, si bien, o sea, eran excelentes maestros, igual, bueno, nosotros que tuvimos Gabriel y Natalia, pero es lo que vos decís, había que mirar mucho también. No estaba tan todo decodificado de que le... Es como que ya ahora, claro, como ya demasiado toda la explicación, ¿no? Para hacer un movimiento. Es como que antes, ¿viste? Era todo, bueno, te lo muestro, a ver, fíjate, te explico unas cositas y tratá de hacerlo. Y creo que en esa búsqueda de que uno tratara de encontrar eso, que era lo que un poco te transmitían, pero un poco lo que veías, y que tal vez no estaba puesto en palabras, ¿entendés? Sí, aparte el maestro Milonguero en ese momento te lo explicaba con las herramientas que tenía, que no eran tantas a nivel... Se me acababan las herramientas de palabras. Técnico. O sea, sería más como mostrar una secuencia y vos agarraste. Sí, y gracias y te la repetía de la misma manera, ¿no? Claro. Entonces vos... Creo que el alumno tenía que estar como más atento, ¿no? Como que tenías que agudizar todo para poder captar algo de la clase y tratar de llevarte algo. Y eso creo que hacía también un poco la diferencia, ¿no? De que uno lo buscara como le salía a cada uno. Claro. Inclusamente lo que él comentaba, que el estilo tiene un estilo particular, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lo definirían? ¿Cómo es el estilo de los totis? El estilo de los totis. No sé. El estilo totis nace cuando, después de haber estudiado mucho y considerar que habíamos aprendido lo suficiente y sentir que ya habíamos logrado parecernos un poco a nuestros maestros, decir, bueno, es el momento de dejar de tomar clases, no tener miedo a dejar de pertenecer a ese grupo y empezar a buscar tu camino. ¿Qué implica eso, no? Porque en ese momento hasta nos daba cosita, ¿viste? Veíamos que nos alejábamos un poco y queríamos volver, pero no, en realidad queríamos seguir. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, sí, sí. El sentido de pertenencia al grupo que, capaz que acá en Europa no se siente tanto, pero en Buenos Aires... Claro. Exacto. Es muy fuerte, es como que te vas y te dejas de existir. Exacto. Y después, bueno, algo que tuvo que ver es, nosotros no podíamos bailar de arienzo. Cuando... ¿No? No, no, era imposible. ¿Por qué? Yo no podía pisarlo, ¿no? Me pasaba por arriba. No lo podía pisar, no había manera que lograr esa velocidad. Que en realidad después me di cuenta que no era cuestión de velocidad, ¿sí? Sí. Eh... Entonces, cuando dejamos de tomar clases dijimos, vamos a practicar lo que no nos sale. Que fue a arienzo. Podíamos bailar muy bien Disarly, Pugliese, pero a arienzo era imposible. Y... Y bueno, practicamos hasta que... Creo que arienzo fue el que nos terminó de dar forma a nuestra forma de expresarnos. Porque... Inclusive después fue lo que un poco, digamos, la gente un poco nos reconoce más por arienzo, por bailar temas de arienzo, que por otros, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tiene como... Claro. Tienen un... Yo diría que fue lo que nos pacta puntual a la fama fue a arienzo, por el ejemplo, ¿no? Gracias a la fama. Gracias a Juanito, gracias. Eh... Por otro lado, también, eh... Nosotros ya cuando empezábamos a hacer exhibiciones, y siendo alumno de Gabriel y Natalia, siempre lo que logramos, y que a mí me... quería romper esa barrera, era que nos digan, eh... Che, qué... qué precisión, qué... qué perfección, qué lindo, ¿no? Y... pero yo me da cuenta que no emocionábamos, no emocionábamos, no llegábamos a la gente. Entonces, me da cuenta que ahí lo que faltaba era algo más que la precisión y... Y... ¿Qué faltaba? Y, mira, faltaba jugarte, jugarte en un movimiento, jugarte, no voy a decir la vida, pero sin miedo a equivocarte, ¿no? Eh... yo todas estas cositas pequeñas que aprendí, así como aprendí muchísimo, o aprendimos muchísimo de nuestros maestros, y de toda la gente que tuvo que ver en nuestra vida, se nos cruzó, porque gente con quien hemos trabajado, caso de Milena, por ejemplo, nuestra primera coreógrafa, o en realidad la primera fue Guillermina Quiroga, arrancamos chiquitos igual, viste, Guillermina Quiroga, Milena, después estuvimos con el cachorro, tuvimos esa suerte también, de trabajar con gente muy, muy grosa, ¿no? Pero... a mí siempre hubo cositas que me hicieron, me bajaron... La línea, ¿no? Línea, ¿no? Esto, por ejemplo, de jugártela, eh... yo estaba viendo una... estábamos en Canning viendo una exhibición de El Cachorro, y en ese momento estaba con Lucila Cionci, y entonces yo... los miraba bailar, no podía dejar de observar que cada movimiento se jugaban con todo, y que inclusive, me acuerdo en ese momento, el final lo hicieron con tanta energía, que terminamos medio casi que se caían, pero digo, ahí está, loco. Ya vos no les importa si se van a caer, o sea, no están pensando, uy, cuidado, así me caigo. No, se la van a jugar, y le van a dar al público lo que el público fue a buscar, que es... un show, ¿no? Y esto no quiere decir que uno baila para afuera, ¿no? Porque... Pero cuando está en un show sí que baila para afuera, ¿no? Es un show. No, sí, bailás para el show... Es un show, ¿eh? No digo en la milonga. Claro. Bailás para afuera consciente de que estás dando un show y que a la gente le tenés que dar algo más que milonguear, ¿no? Y bailás para adentro, porque a veces se confunde para mí el hecho de que si bailás para afuera no bailás... No sentís. No sentís. Bailar para uno y bailar para adentro y bailar con sentimiento es estar haciendo lo que a vos te hace feliz en ese momento. Si a eso le podés sumar show es buenísimo. Cuando uno no baila para adentro es cuando uno... y esto es algo también que tiene que ver con el tema de estilos. Cuando uno está preocupado por querer gustarle a todo el mundo. Ahí es donde perdés también personalidad. Porque es algo que es imposible. Entonces, uno tiene que estar feliz y gustarse a uno mismo. O no gustarse, ¿no? Pero sí, gustarse, más que no gustarse. A veces te puede no gustar, pero bueno. Pero que lo que estás haciendo es que estés más feliz porque es lo que sentís hacer. Antes de ir a una pregunta que hay ahí, yo quiero hacer una más sobre el estilo, porque por ejemplo, los boleos de la Tota son los boleos de la Tota. ¿O no? Que se los marca el Toti. Pero eso... Ese boleo. Porque ustedes técnicamente pueden hacer el tipo de boleo que quieran. Porque tienen la capacidad para hacer un boleo arriba, suelto. Y sin embargo, eso es muy característico. ¿Lo hacen a propósito para decir eso? No. ¿Por qué? Bueno, sí. No es que lo haga a propósito. No, pero me refiero. Que pudiendo hacer toda una gama amplia de boleos, por ejemplo, es el boleo de la Tota. Claro. El boleo de la Tota. Sí. Es una lección. Y en realidad es el boleo que yo aprendí. Porque es el boleo de mi maestra. Es el boleo de Natalia Gamos. Sí. Y es el boleo que yo aprendí. Y es el boleo también de... Sí, igual. Yo creo que nosotros tuvimos algo que sí, digamos, más o menos lo que él dijo recién, ¿no? Que nosotros teníamos en parte muy claro lo que queríamos, sin saberlo, pero sabíamos a dónde íbamos. Entonces, sabíamos que podíamos ir, había un montón de caminos, pero nosotros siempre nos mantuvimos en el nuestro, el que nosotros queríamos y el que nos hacía más felices, ¿no? Sí. Entonces, ese es el boleo que yo aprendí y es el que a mí me gustó hacer. Y sabía, conocía que había un montón de otros boleos, pero cuando conocí ese boleo, quise hacer ese boleo. Y hasta a veces me decían, ahora sin ser la Tota, ¿no? En un momento, cuando era pequeña, me decían, ¿por qué haces ese boleo? Me decían, ese boleo no te queda bien. Claro, porque por ahí estaba bien. Claro. Porque era un boleo más cortito, tal vez no se veía tanto la pierna. Me decían, ese boleo no te queda bien. Pero a mí no me importaba. Yo era feliz haciendo ese boleo y yo hacía mi boleo. Y, digamos, sin quererlo, es algo que tal vez me, o sea, nos marcó también en nuestra, en nuestro estilo, pero que la verdad no es mi estilo. Es el estilo de Natalia Gámez y que era el estilo de Esther Pugliese. Sí. Bueno, Toto Faraldo marca ese boleo. Toto Faraldo también nos enseñó un montón ese boleo. Y, bueno, sin quererlo, se transformó un poco en un sello. Pero no es que yo dije, ay, con este sello lo remato a todos. No. Claro, claro. Me damos este boleo que con esto me voy para arriba. No. Se fue dando. O sea, yo me quedé con este boleo. No me importó si había una gamba por acá, otra por acá. Yo me quedé con mi boleo. Y, bueno, fue algo que nos marcó. Tal vez porque en algún momento fue como un poco desapareciendo. Y, bueno, como que un poco me quedé sola yo con este boleo. Pero después, por suerte, nos quedaron. Y creo que también en esa búsqueda de bailar con Darienzo se potenció un poco el boleo. Qué más. Porque, claro, el boleo es cortando la música y Darienzo entonces genera un efecto. Claro. Nos ha ayudado un montón para esto que él decía Darienzo, este boleo nos ha ayudado un montón para esta musicalidad. Entonces, como que también se hizo característico. O sea, que el estilo viene de una búsqueda personal y de una elección personal también. Que ese boleo es una elección. ¿Hay una pregunta? Dos cuestiones. La primera sería, ¿para vosotros fue fundamental para la formación, para encontrar vuestra identidad? ¿Nuestra formación? Sí. Fundamental. Sí. ¿Por qué creías que te contaminaba demasiado el estilo que querías encontrar en tú mismo o tu búsqueda interior? Por un lado me pareció fundamental la formación que tuvimos para lograr el estilo que tenemos hoy, porque sin las herramientas que nos dieron nuestros maestros no hubiéramos llegado a lograr lo que logramos. Pero sí que después hay un momento donde para encontrar tu estilo tenés que dejar eso un poco de lado y para ir a una búsqueda. No sé si tiene que ver con la pregunta lo que estoy diciendo. Sí, sí. Sí. Como que en un momento fue una elección dejar de tomar clases justamente para poder encontrar nuestro estilo. Porque si no, vos sos siempre alumno, ¿no? Entonces siempre estás haciendo lo que otro te dice. Uno tiene que saber cuándo hacerlo, ¿no? Porque también no es cuestión de tomaste dos meses de clase y ya está con esto, voy a encontrar mi estilo. Pero no. Es como haberte recibido en la universidad. Yo a veces hasta lo recomiendo, ¿no? Que hay un momento donde hay que dejar de tomar clases y empezar a buscar en uno mismo. Después de haber estudiado y ser consciente de un montón de cuestiones, empezar a buscar en uno qué pasa con todo lo que aprendiste, qué podés hacer con todo lo que aprendiste. Porque lo comparo con cuando yo trabajaba con mi viejo y de a poco me iba dejando usar las herramientas, ¿no? Y mi viejo me decía, agarrar el destornillador con esta mano, con esta y con este giralo. Entonces yo giraba y lo miraba. Sí, girá de otra vuelta, de otra vuelta. O sea, cuando vos estás siempre esperando que alguien te diga cómo son las cosas o si está bien, no accionás. A medida que mi viejo me iba dando más libertad, ya después, bueno, empecé en ese crecimiento. Eso ya no hacía nunca, al contrario, hacía completamente distinto lo que decía mi viejo. Es más, nos peleábamos porque él iba por un lado y yo ya tenía mi estilo en la forma de trabajar. La otra cuestión era, en ese recogido de evolución que supongo que seguís buscando en vuestro trayectoria, ¿cuáles son los límites para vosotros? Los que no quieren romper. Sí, contéstame. Bueno, por ejemplo, nosotros siempre fuimos muy inquietos y muy curiosos de buscar, de tratar de crear algo nuevo que nos dé aire fresco también a nosotros mismos y no aburrirnos de nosotros mismos. Aunque sea una mínima cosa, aunque sea una cosa, un descubrimiento, un pequeño descubrimiento en algún movimiento que puede ser una puerta que se abre para otros. Y entonces, bueno, probar, a ver, el gancho más raro que podés meter, pero si ese gancho, por ejemplo, a mí me implica romper la línea de mi cuerpo o quebrarme o estar mal parado, ese sería un límite. O sea, no por meter el gancho más extraño, que me acuerdo en un momento estaba de moda, como meter este de acá, ¿no? Como viste que le metían de acá. Y vos veas que el flaco que metía el gancho estaba acá. Bueno, a veces para mí es un límite. Yo, si meto un gancho, quiero estar acá. Quiero estar que de arriba, no estar ni empujándola, o bueno. Ese es, por un lado, el límite. Otro es saber cómo me gusta que se vea nuestro baile. Vuelvo a repetir, no para el afuera, sino para nosotros mismos. ¿Cuál es la estética del baile que a nosotros nos gusta? Yo puedo probar un montón de cosas, me puedo divertir practicando. Cuando ensayamos, dejo que me pasen cosas que después no haría ni loco, pero dejo que nos pase para después filtrar. Entonces, el límite está en saber cómo, hasta dónde, ¿no? Siempre buscamos como precisión en los movimientos, ¿no? Yo, hay una palabra que, como, no sé, que la tengo así grabada desde que empezamos a aprender, que es pie con pie, ¿no? Pie con pie. Palabra santa. Digamos, es una frase, pie con pie. Entonces, como que siempre nosotros, en nuestro baile, buscamos esa, digamos, precisión de pie con pie. O sea, mi pie con el pie de él, los pies juntos, ¿entendés? O posiciones claras. Y más allá, para mí, digamos, yo digo desde mi búsqueda, eh, no sé la de él, digo la mía. Claro, que a veces estoy, siempre es como que estoy en la búsqueda de esa precisión. Sin, obviamente, perder la sensibilidad. No es que es solo una forma estética. Sino, creo que es algo que se conserve en nuestro estilo, ¿entendés? Que esa precisión, o eso, pie con pie, que siga estando para nosotros. Me acuerdo, cuando elaboramos con el cachorro, para mí, de los mejores. El cachorro es Roberto Reis. Roberto Reis. Me acuerdo que me cagaba pedo, porque me dice, ¿puedes dejar de juntar los piecitos? O sea, porque él, por ahí, te cogieras a un paso y que no había que juntar los pies. Y yo los juntaba igual, era imposible para nosotros. Y me cagaba pedo. No, eso. Sí. Estaba, digamos, muy incorporado. A mí me llama la atención, porque ustedes son como tan, son puro fuego improvisando, no, no. O sea, subirse a un escenario, hacer casas de tango es como... Sí, pero eso fue una reexperiencia. Yo creo que esto también nos llevó hoy a estar acá. Porque creo que estar en un escenario, también recibir cosas de otra gente, de cachorro, de Milena, que no son tu estilo, pero vos tenés que hacer las tuyas de alguna manera, es un training que no te lo da nada. O sea, que yo creo que eso es algo que después, cuando vos tenés que salir en la pista a hacer una exhibición, está. O sea, aporta un montón. Sí. Pregunta personal. Ustedes, entre el tiempo que estuvieron de novios y casados, ¿cuántos años llevan juntos? Veintiuno, veintiuno. 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 No, no, no casamos. Veintiuno. Ah, bueno, están casados. Bueno, veintiuno años. Eso es un paso que hay que estar muy seguro para dar un día para el otro. Veintiuno años juntos, que prácticamente es veintiuno años bailando juntos. Antes muchos viejos milongueros tenían que parar para formar una familia y se pasaban treinta años sin bailar y después retomaban. A mí me llamaron, me llamaron cuando, en aquel momento que íbamos a hacerte una pregunta con ustedes, que tuvimos que dejarlo por una cuestión familiar, yo los traía sobre todo porque me parecía un ejemplo de que se había evolucionado en ese sentido y que desmentía un poco el mito de que un milonguero no puede tener familia. Sí. Milonguero o bailarín. Bailarín y milonguero. Esa cosa de que el tango y la pareja es... ¿Cómo manejan ustedes eso? Estar tantas horas ensayando, viajando todo el tiempo juntos y además siendo pareja. ¿No hay momento que eso explota por algún lado? Hay etapas, hay momentos y también hay etapas más. Pero bueno, nosotros, nuestro primer viaje que hicimos fue con Morena menos de un año. O sea que para nosotros... Con su hija. Claro, Morena es nuestra hija que hoy tiene 16, ¿no? 16. Sí. Entonces, no conocemos cómo hubiera sido viajar sin el cochecito, sin el bolsito y los pañales y todo eso. O sea, fue natural desde un comienzo para nosotros el hecho de emprender este camino ya con familia. Sí. En esa época igual lo que sí era raro porque no todos los bailarines tenían familia. Entonces, no todos los organizadores estaban tan de acuerdo con contratarte si vivas con un bebé. Hoy es cotidiano. O sea, no estaba tan naturalizado que una pareja o, bueno, un bailarín viajara con su familia. Otra pregunta más fue como pareja porque me darán o no la razón, pero cuando uno se plantea bailar con alguien y al mismo tiempo hacerse novio de ese alguien, se te ponen los pelos como así, como decir, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo manejan? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo manejan eso? Eso me parece tan fácil. ¿No discuten? Sí, pero sí, siempre. Si no es por una cosa, es por otra. No solo por el tango. O sea, claro. O sea, que nosotros sigamos juntos no quiere decir que nunca discutamos, que no tengamos... Es como todo. O sea, sí, hay roces. Obviamente no es fácil estar tanto tiempo, tener, o sea, tanto tiempo juntos, ser socios en todo, digamos, en el trabajo, en la casa, como padres. Y obvio, no es fácil. Pero bueno, uno como que va buscando la manera... Es un aprendizaje constante, ¿eh? Claro. ¿Casi más difícil que el del tango? ¿Cómo? Sí. Es más difícil. Más difícil. Más complejo. ¿Y qué pasa si hay una discusión y tienen que bailar después? No pasa nada, bailamos. O sea... Pero me refiero, ¿les afecta de alguna manera? No. ¿No? No, no, no. No, obviamente no es lo mejor, no es el mejor estado, pero digamos que... Creo que, o sea, uno discute... Eso cambia en el momento que ponen play y salís a bailar. Sí. ¿Entendés? O sea, podemos estar acá y nos miramos todos, play y ahí somos uno. Somos un equipo y si uno se cae, el otro lo sostiene. Es así. Sí. Ahí no existe la tos, no existe la gana de ir al baño, no existe nada. O sea, en el momento que bailás, estás bailando vos y tu pareja. Todo lo que pasó antes quedó ahí y después cuando terminamos hablamos. No, es que a mí me llama la atención porque eso fue uno de los cambios que hubo entre la antigua época milonguera que no se podía, no se conciliaba familia y tango. Al tipo se le prohibía directamente ir a la milonga. Por eso me llama la atención que ustedes son un ejemplo claro de que se puede. Se puede, pero fíjate que tampoco es tan fácil. No es fácil encontrar en una persona, no te digo todo lo que te hace feliz, porque por eso hay también a veces choques, pero... Sabemos, supimos siempre en un aprendizaje, ¿no? Cada uno ceder con lo que ya no podían luchar, ¿no? De tratar de cambiar al otro. Fundamental, el amor, ¿no? Que nos tenemos. A nivel tango, tener como... No tenemos... O sea, es muy raro que nos guste algo distinto, ¿entendés? Como que eso fue una suerte para nosotros porque... Hay parejas que por ahí el flaco le gusta tal cosa, pero a la mina le gusta y lo acompaña, pero en realidad yo quisiera probar esto, que... Y el flaco se la rema y dice, bueno, dale, lo probamos un ratito, pero ay, de la puta madre tengo que probar esta porquería. Nosotros no nos pasa eso, eso tenemos la suerte, ¿no? Como que no hacemos nada que no nos guste estando juntos y ninguno se siente forzado a hacer nada que no le guste. Yo creo que también lo... O sea, lo más importante es que... O sea, más allá de los 21 años y, digamos, de todos los problemas que uno puede tener, siempre nos elegimos y somos compañeros. Para mí la palabra compañero es... No, no se emociona. No, pero... Es que para mí la palabra compañero es muy fuerte. Por ahí es más que diga que es mi marido, ¿entendés? Sí, sí, sí. Para mí es mi compañero de vida y de baile. Sí. Es muy fuerte para mí. No, es cierto, es que me parece una pregunta que parece que quiere ir al chusmerío, pero no va por ahí porque me parece que es un recorrido humano y artístico tan fuerte, tan intenso el que han hecho, que a veces uno se olvida de la parte personal que implica hacer ese recorrido profesional, ¿no? Claro. Y otra que me llevaría a otra pregunta y es... ¿Se pueden bailar todas las emociones en el tango? El enojo, la felicidad, el amor, el compañerismo, el odio, la pelea... Sí. Yo supongo que sí. Yo si lo hago... No, pero a lo mejor no te afecta. No, no. Ah, voy... A ver... Cuando después vas a salir a bailar... Si estoy enojado, si tú... Si estás enojado, bailás en enojo. Si estás triste, bailás en la tristeza. No, no sé si bailo en enojo. Sí, yo creo que sí. Se bailan... O sea, cuando vos bailás no estás siempre igual. Más allá de que no te hayas... No hayas tenido nada, ni una discusión, ni nada. Pero, digamos, cada vez te sentís diferente. O sea, no es siempre igual. Entonces, sí, uno baila con... Con el amor. Con lo que tenés en el momento. Pero sí, obviamente que es emoción. Es una emoción. Claro, lo que pasa es que... Lo que quiero preguntar es de dónde nace esa emoción. Nace con respecto a la música, con respecto a cómo uno se siente. ¿Con qué? ¿Qué es esa emoción? Porque decir que es una emoción... Emoción es lo que le pasó recién a la Tota. Eso es, sí. ¿No? Y la música, obviamente, tiene mucho que ver. Una música cuando te llega, te traspasa y cuando también... La música no es solo la música, sino que... Sobre todo nosotros, los argentinos, vos escuchás un tango y te vas a... Bueno, no quiero emocionar. Me emociona una cosa que jamás me imagino que me emocionaría. Pero el patio de tu casa, a las mañanas con el olor a la tostada y tu abuelo escuchando la radio. Y, viste, te viene con un montón de imágenes el tango. No es solo la música. La música viene con el aroma, viene con la imagen. Todo eso es emoción. Todo eso es lo que te formó desde la niñez. Y para mí está en el baile, eso. ¿Y se ve eso igual en la Argentina que en el resto del mundo? Sí, se ve igual que en Argentina. ¿Se siente, o sea, digamos, el europeo, estadounidense, etcétera? ¿Vive esa emoción de la misma manera? No creo que viva la emoción de la misma manera que lo que te estoy contando, salvo que justo tuviera un abuelo que era amante del tango y escuchaba todo el día tango en su casa. Entonces, podría ser exactamente la misma emoción esa. Pero si no, por ahí la tienes desde otro lugar y también es tan valedera como esta que te cuento. Es distinto en que nosotros, el tango está en el aire. No sé, está desde que vos nacés y sos chiquito y está, es de ahí, el tango es de ahí. Todo es tango. Subirte un taxi, hablar con el tachero, ver el obelisco, cruzar la 9 de julio, todo eso es tango. O sea, todo está relacionado con el tango, no solo la música o el baile, ¿no? Es como, es más que eso. Se respira. Sí, y eso está... Aunque no todo el mundo en Buenos Aires lo baila, ¿no? No, claro. Es más, menos la gente que lo baila en Buenos Aires es el tango que los que lo bailamos. Pero cualquiera que escuche un tango, aunque no lo baile, le pasan las mismas emociones que yo te estoy contando sin necesariamente ser un milonguero o un bailarín. Sí. ¿Entendés? Y entonces esa persona del día que se un día aprueba y le llega a gustar bailar tango, ya todo eso lo tiene. Sí. No se lo tenés que explicar ni no hace falta que se lo cuentes. ¿Y se puede aprender? Eso, eso viene con uno. Sí, sí. Es una pregunta, ¿eh? Eso ya, eso ya... No, porque si no lo viviste... ¿Cómo te lo enseñó? A... No sé, me parece que es algo que viene casi de la cuna. Sí, puede ser. Te lo puedo llegar a transmitir y tratar de hacértelo sentir, pero no sé si se aprende. A ver. Da tiempo a una última pregunta. Si no, vamos a cerrar con el ping pong típico. Tengo una pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Un ping pong típico. Sí. El ping pong es muy fácil. En caso de que sean dos, yo voy a hacer una pregunta muy cortita. Respuesta muy cortita, muy rápida. Pa, 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 pa. Al pie. Al pie. Es como si fuera un darienzo. Así, pie juntito. Pie con pie. Pie con pie. Empiezo, Cristian. Un tango. Eh... Una emoción. Eh... Recuerdo. Una orquesta. Pugliese. Pugliese. Lo tengo acá todo. Ajá, ajá. Un cantor. Hoy te digo chahue. ¿Chahue? Hoy. Eh... Maciel. ¿Tu mayor miedo? No sé. No es que tengo miedo, pero... Yo creo que mi mayor preocupación son mis hijos. Pero no es miedo, eh. Pero... Preocupación. Es como... Quiero que ellos estén bien. Casi muy parecido a la tuta. Pero... Yo le tengo miedo a la gente mala. Que le puedan hacer algo malo a mis hijos. ¿Cuál es la mayor virtud de la tuta? La paciencia. Ajá, ajá, ajá. Y su peor defecto. Es la paciencia y lo... Lo... No sé cómo decir. Siempre me pareció una mujer. Además de que es una mujer con todas las letras. Eh... Ubicada. Como respetuosa. Eh... Sin... Sin querer... Demostrar nada que no es. No sé. Como simple. La simpleza, ¿no? Sí. ¿Y su peor defecto? Eh... Cuando se enoja. Eh... Se enoja fuerte. Y... Y... Nunca... Te voy a dejar la última palabra nunca. Jamás. 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 O sea que lo termino yo esta entrevista. Esa entrevista la termino yo. Esa entrevista la termino yo. Esa entrevista la termino yo. La... La mejor virtud de Cristian. No, bueno, es un poco lo que él dijo. Es... Eso y creo que también en el tango eso nos llevó como lejos, ¿no? Sí. Porque él me empujaba muchas veces a cosas que yo creía que no era capaz de hacer. Y eso de... 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 De creer de que siempre se puede un poco más. ¿Y el peor defecto? Y es muy desordenado. Muy desordenado. Muy desordenado. A veces un poco... Eh... Despistado. Sí. Yo creo que ese es un peor defecto. Y... ¿Qué? ¿Qué le falta al tango de hoy? Eh... No, para mí tal vez lo que le falta, eh... Si... Tiene que ver con esto que hablamos antes del estilo, es eso, ¿no? Que... Por ahí que cada uno haga una búsqueda más personal. Y... Por ahí jugar un poco más, ¿no? Como... Me acuerdo que a veces... Ahora a veces lo tenemos eso, ¿no? Pero que antes estaba más... Era corto, ¿no? Sí. Pero el hecho de las prácticas, ¿no? Sí. Juntarse, practicar y probar. Como ese juego, me parece. O por ahí me falta a mí, no sé. Que le faltan un poco esas prácticas, esa cuestión de jugar, de buscar. Juego, sí. O sea, le falta juego. ¿Y qué le sobra? Yo creo que a veces, eh... Me parece que en Buenos Aires, que antes no había, el hecho de... Todas las noches de la milonga, exhibición, show... Me parece que no hace falta. Yo te hablo de la época que vivimos nosotros. Cuando había un show en la milonga era... No, porque está el show de Osvaldo y Lorena, ¿viste? Era como muy fuerte ir a ver un show. Lo que perdió un poco y se tornó en algo más normal, ¿viste? Más de todos los días y que... Por ahí no te estás perdiendo nada si no vas, ¿entendés? Sí. En cambio, antes te estabas perdiendo algo si no ibas. Sí. La noche que había un show. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron? Hay algo que me quedó mucho siempre cuando yo era chica del colegio, de un compañero, que no sé si se acuerda él, que me dijo... Pero una vez me dijo, eh... Vos tenés que dejar de estar atrás y ser un poco protagonista. Y eso me quedó siempre grabado. Ah, eso es hermoso. No sé si es un consejo, pero es algo que me dijeron, que no es que lo aplico, pero que a veces lo tengo en cuenta. Sí. A mí... Hace una pausa, pide. No vaya corriendo todo el tiempo. La pausa. Sí. Y la última, ¿qué consejo o enseñanza le dejarías a toda la gente que les está escuchando ahora, que les va a escuchar en el video y que se quieren dedicar al tango? ¿Qué les dirían? Lo más importante es que vos sientas la responsabilidad que estás enseñando. Entonces, a partir de ahí podés hacer las cosas bien. Y bueno, eso, estudiar. Para mí estudiar es fundamental. Claro. Y después, de estudiar y disfrutar al mismo tiempo. Porque sin el disfrute, tampoco se logra nada. Entonces, hay que combinar el estudiar, disfrutar. Antes de pensar en dedicarse al tango, primero que sean auténticos con hacer lo que los hace felices. que estudien, que investiguen y bueno, que recorran el camino y que lo hagan, pero que lo hagan con profesionalismo. Voy a pedir un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 Gracias.